Yo solamente quiero, porque me parece importante desde la presidencia de la Asamblea, decir que los plenos del pasado día, los plenos ordinarios del mes de junio, no se suspendieron de forma arbitraria y quiero que eso coste en acta. Y no se suspendieron de forma arbitraria porque fueron objeto de una decisión motivada, razonada, con amparo reglamentario, con el acuerdo previo de la Junta de Portavoces. Los plenos han sido aplazados, en ningún caso se han considerado cancelados, de tal manera que de acuerdo con las previsiones del reglamento esos plenos se celebrarán en los próximos días con absoluta normalidad. Antes sí cumpliré con mi compromiso de hablar con todos los portavoces al objeto de reflexionar entre todos si es bueno para Ceuta y para los intereses de España que el debate en esta Asamblea esté monopolizado en quienes y quienes no son pro marroquíes. Eso creo que merece una reflexión por parte de todos los grupos, porque estamos atacando al principal pilar de nuestra ciudad, que no es otro que la unidad de todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo religioso en la defensa de la españolidad. Me parece que ese asunto, que nunca ha sido objeto de debate en esta Asamblea hasta que llegó Vox, me parece que debería hacernos a todos pensar, empezando por quien lo promueve, por Vox. Porque eso significa, y lo reitero, eso significa debilitarnos en la unidad, en la defensa de la españolidad. Significa una falsedad, significa minar la convivencia, significa dinamitar la confianza en el futuro de Ceuta y significa secundar las tesis de Marruecos. Lo único que pido es una reflexión en torno a eso y me voy a reunir con todos los grupos políticos, incluido Vox. Apague usted el micrófono, por favor, señor Verdejo, que esté hablando. Luego, luego, si usted quiere por alusiones. Estoy en silencio, estoy en silencio. Sí, pero ahora apague luego. Entonces, digo que es una cuestión de tanta trascendencia que merece ser reflexionada. Esa fue la razón por la que se aplazaron los plenos. Si ustedes insisten en esos argumentos a favor de las tesis de Marruecos, la institución tendrá que responder. Me explico. Y la foto que usted ha enseñado aquí, señor Verdejo, no es la foto de la vergüenza, es la foto de la unidad. Y resulta que ustedes no quisieron participar de esa unidad. Claro, no quisieron. Porque, mire usted, aquí el culpable de lo que pasó el día 17 y 18 es Marruecos. No busquemos otro culpable. Marruecos desafió a España y a Europa. Y esta institución tenía que estar con España y con Europa, porque somos España y Europa. Y hay que tener un concepto del Estado lo suficientemente sólido para saber distinguir los partidos de las instituciones. Y aquí estuvo la institución del Estado que ostenta los poderes ejecutivos, que es el Gobierno de la Nación, a través de su presidente. Y, por tanto, eso no se puede responder de una manera negativa. No se puede responder de una manera, como diciendo que no viniera. Vino a defender a España. Y lo que nos tocaba a todos es estar con España. Cuando el dilema se plantea entre Marruecos y España, con España. Y esa foto es la foto de la unidad con España. Por alusiones. ¿Y usted cuánto ha tenido? Usted no tiene límite. Usted es ilimitado. El reglamento no me lo limita. Claro que sí. Cuando usted gane las elecciones… Ese reglamento que con su mayoría absoluta… Cuando usted gane las elecciones y esté aquí… Dos años. Entonces, lo hará. Vamos a ver, señor Viva. Esto no es su chiringuito. Aquí no puede venir usted a dar discursos para luego aparecer en la sexta, en cuatro, con Ferreras y con todos sus amigos de los medios de comunicación de izquierda. Luego, respecto a las fotos de la vergüenza… Sí, es la foto de la vergüenza. Y usted lo que tenía que haber hecho ese día 17 es, ante la inacción de Pedro Sánchez, que no movilizó ni un solo militar en 24 horas, mientras entraban miles de marroquíes… Mientras de marroquíes… Miles de marroquíes… Yo lo he escuchado en silencio. Miles de marroquíes. En esta ciudad usted tenía que haber salido. En todas las televisiones, en todos los medios de comunicación, presionando con contundencia, pidiendo la movilización del Ejército y que el Ejército… ¿Me deja hablar? Es que… Es que usted… Que me deje hablar. Que me deje hablar. Que estoy en mi turno. Es que siempre es lo mismo con usted. Que me deje hablar. Que es que yo le deje hablar a usted. Es que no quiere dejarte hablar. ¿Puedo? ¿Ya puedo? ¿Ya va a guardar usted sus formas? Gracias. Yo hablo si me dejan hablar. Y es que ustedes siempre están interrumpiendo. Siempre… Menudos compañeros tiene usted, señor Viva. A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Insisto, ese día tendría que estar usted pidiendo la movilización de cada uno de los militares de esta ciudad para frenar la invasión. De cada uno. Y lo que menos puede hacer es legitimar el abandono de esta ciudad durante 24 horas alabando la actuación del presidente de la nación. 24 horas abandonada esta ciudad. 24 horas. Y usted alaba a Pedro Sánchez. Eso es traición. Eso es traición a Ceuta. Traición a Ceuta. Traición a Ceuta es. Señor Viva. Y que venga usted aquí a hacer un mitin político. Un mitin político de su actuación de estos 20 años de la españolidad, de la multiculturalidad. La españolidad se defiende siempre. Siempre. Y este grupo la va a defender siempre. Y va a actuar contra sus políticas pro-marroquíes y marroquinizadoras para contentar a toda la oposición. Para que todos, lo que usted llama unidad, lo que usted llama unidad, es el consenso y es unidad con los pro-marroquíes. Y eso, este grupo parlamentario no se lo va a permitir. Y todos sus discursos paternalistas y las rondas para hablar con Vox se las puede ahorrar. Porque de usted no nos creemos nada. Porque usted miente. Miente una y otra vez. Constantemente. A usted y a los miembros de su gobierno no les interesa esta ciudad. No se exponen. Solo les interesan los intereses. Mantenerse en el sitio y seguir cobrando para beneficio suyo y perjuicio de todos los subtíes. Con nosotros, usted no tiene nada que hablar. Muy bien. Bueno, ya está. Pero le voy a decir una cosa. A pesar de todo lo que usted dice, a pesar de todo lo que usted dice, el único discurso de aquí que coincide con el de Marroco es el suyo. El único. El único. El único. El único. El único. Mire cómo le aplaude el PSOE. Mire cómo le aplaude. No están aplaudiendo. No están aplaudiendo el Marroco. Fíjense en quién le aplaude. Fíjense en quién le aplaude. Señor Amén, Señor Amén. El reglamento contra el Viva. El reglamento contra el Presidente. Señor Amén. Señor Amén, tiene usted la palabra.